El pasado domingo 18 de julio se desarrolló con un rotundo éxito la segunda válida de la Copa Sueños Deportivos en nuestro municipio, donde gracias a todo el personal logístico y de apoyo, el Club de Bicicros Los Halcones y la Fundación Sueños Deportivos, se pudo competir sana y organizadamente. Contarle a la comunidad cómo fue el desarrollo de la segunda válida de Bicicros, Copa con la Fundación Sueños Deportivos, es una válida que realiza esta fundación durante seis años, ya es algo que incluso en nuestro municipio desde hace rato viene en funcionamiento. Esto es trabajado entre la Fundación Sueños Deportivos y el municipio de Guatape, donde queremos que nuestros deportistas estén en esa constante competencia. Entonces se desarrolló el domingo esta válida, donde contamos con 300 deportistas, incluyendo ahí los del municipio de Guatape, donde se cumple con todo el plan de contingencia, porque es un evento que quizás de pronto tiene un poco de accidentes, y en realidad esta vez no fue tan grande el alto grado de accidentalidad en el evento. Entonces todo se cumplió con su ambulancia, con los paramédicos, todo el plan de logística, también el desarrollo de las pits, porque se ubican en la parte donde está el parqueadero, para que desde ahí puedan salir hacia el partidor y poder comenzar la competencia. Entonces todo terminó bien. La gente que participó, muy juiciosa, porque veníamos antes de realizar el evento, contándoles que la basura y todas estas cosas que dejan los eventos, la dejaran y la depositaran en unos lugares que teníamos ya marcados, y así fue. Entonces también dejamos la unidad deportiva y nuestros escenarios quedaron, continuaban con óptimas condiciones. Entonces son eventos que cada vez se les va dando una normatividad, o se les va dando unas sugerencias a estas empresas privadas que quieren hacer esto transversal con la oficina de deportes, y que lo han ido teniendo muy en cuenta para que el desarrollo de los eventos, y también después de que terminen, todo quede en óptimas condiciones. Para este evento donde estábamos de locales, se contó con la participación de deportistas de nuestro municipio, pertenecientes al Club Los Salcones, quienes tuvieron una destacada participación, demostrando que poco a poco se comienza a fortalecer el proceso con los semilleros de iniciación. Donde tuvimos como campeón a uno de los niños, Mini Rider, un niño que tiene tres años, y como siempre lo he mencionado veces anteriores, la apuesta es que nuestros semilleros deportivos en esta administración municipal se queden en el tiempo. Contamos ya desde que de los cinco años a los doce años, tenemos diez disciplinas deportivas, las cuales ya cuentan con esas edades. Lo que en años anteriores se hacía el trabajo, pero no era tan continuo de tantas, y que agradecemos a esas personas antecesores que nos dejaron una pequeña base para nosotros ir consolidando esto que ahora tenemos, y que queremos dejar en el futuro, que es nuestra base, que es la parte fundamental del deporte, y que así mismo podamos ir visionando a estos muchachos, a ese proyecto que ellos quieren de vida, que es ser jugador profesional, o ser un atleta de alto rendimiento. Entonces, es contarles como toda esta dinámica, todo lo que se desarrolla, y a la misma vez decirles que fue todo un éxito en nuestro municipio.